Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán, el señor Jorge Asís, el señor Papi Echecopar. El señor Mario Negri. El señor Fernando Iglesias. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hacer un brindis por el diputado Negri, que es la primera vez que viene, ¿no? Sí. Era virgen de Mirta. Era virgen de Mirta y entré con el pie derecho, tomé mucha precaución. Ah, mire usted, al estudio. Bueno, muy bien. Vamos a brindar por ustedes, y por todos ustedes también, ¿eh? Muchas gracias. Por usted y por... Muchas gracias, Fernando, Jorgito, por vos también. Por los éxitos de su programa. Muchas gracias. Chao, por favor. Negri, usted es diputado nacional por la Unión Cívica Radical, es presidente del bloque de la UCR en Diputados, es abogado, padre de cuatro chicos, tiene cuatro hijos. Cuatro hijos, sí. Nació en Entre Ríos, pero es legislador por Córdoba. Sí, efectivamente. Este es su quinto periodo como legislador. Comienzo ahora sí, y fui vicegobernador a los 33 años, en el año 87 al 91. Yo soy de los que soñamos con Alfonsini, y en ese momento para arreglar un problema interno, me tocó ser vicegobernador, casi un acto de irresponsabilidad, pero traté de no deshonrar el cargo a la edad que tenía. Y ahora soy presidente del interbloque Cambiemos también, es decir, que tengo un poquito de trabajo, porque son 90. Nos conocimos en Aeroparque nosotros, ¿no? Sí, la encontré en la sala VIP, estaba yendo a Santiago del Estero. Yo iba a Santiago del Estero, ¿y usted dónde iba? Sí, a Córdoba. A Córdoba. Regresaba y la saludé. ¿Y dónde nació en Entre Ríos? ¿En qué ciudad? Yo, mi madre es de Nogoyá, una ciudad muy importante, y mi padre es de un pueblo vecino, que se entiende italiano, de Luca González se llama. ¿No tiene mucha tonada de Córdoba eso usted? Eso me dicen, y eso es que... A mí me encanta la tonada de Córdoba. Me puse de novio con mi esposa, que me acompaña acá a los 21 años de edad a la facultad, comenzamos juntos y desde ahí... ¿Esa es cordobesa? Desde ahí, sí, cordobesa, está por acá. Hasta vino la acompañamos. Después la voy a ir a saludar. Fuimos en Córdoba. Era la época, le decía yo y a Jorge, cuando todavía había alguna posibilidad de progreso, de ascenso social. Entonces era no solo guardapolvo blanco, sino que nuestros padres trabajaban para que pudiéramos ir a estudiar afuera. No había vacaciones. Entonces terminamos yendo seis hermanos en distintas etapas a Córdoba, que nos quedaba tras mano, ¿no? Porque quedaba muy lejos de Entre Ríos. Claro, claro. Hice teatro un año, muy bien, saqué un primer premio en Concepción del Uruguay. ¿Era actor usted? Yo comencé la universidad en Entre Ríos y Oscar Ferriño me entregó el premio. Ah, excelente. Hice la cantante Calva de Ionesco, Teatro del Absurdo. Ah, bueno. La cantatriz Joff. Sí, en un certamen nacional. Pasó rápido, para tranquilidad el teatro. Y vos, diputado, ¿cuál es el problema más grave que enfrenta hoy el gobierno? ¿Cuál cree usted? El problema más grave, en mi opinión, muy personal, que enfrenta es poder producir ese click que conjugue la ansiedad legítima de la sociedad, a la que estamos acostumbrados los argentinos, ¿no? Y que arranque la economía, porque hay mucho dolor en muchos sectores de la sociedad. A mí a veces... Yo se lo dije al presidente, él lo tomó muy bien, pero algunas personas... No, no, pero además, hoy decía Babi, estábamos conversando afuera, yo creo que la pobreza está en el campo de la inmoralidad, en un país que puede combatirla. Yo no soy partidario de vivir del pasado, pero creo siempre que cuando el pasado está a la vuelta de la esquina, uno tiene que tenerlo en cuenta para saber de dónde viene. Entonces, creo que es un gobierno que al cabo de 15 meses, nosotros somos minoría en el Congreso, hace muchos años que no ocurría, en un país que está acostumbrado a ser mayoría absoluta, siempre. El año pasado tuvo un muy buen éxito el Congreso. Sancionaron muchas leyes, ¿eh? Sí, casi 90 leyes. 84, creo. Y todas buscando consenso. Sí, sí. Le diría que pasaron... Ha sido una proeza eso, ¿eh? Sí, pasaron 400 funcionarios y casi 1.000 personas entre organizaciones civiles y sociales. El Parlamento antes tenía las luces apagadas. Y eso significa que se recuperó una capacidad de diálogo y admitir que uno no es dueño de la verdad. Pero creo que combatir la pobreza... A veces lo critican cuando él dice pobreza cero, es imposible. Pero ¿sabe qué me hizo acordar? Cuando decían que Alfonsín decía que con la democracia se come y se cura. Era un valor simbólico. Lo que quería decir es que no se podía vivir de democracia solo. El desafío de la democracia era resolver esos problemas. Y Lula dijo miseria cero, ¿se acuerdan? Sí. En su discurso. Pero creo que hay una posibilidad de cambio. Las cosas van lento. Y creo que no hay que... Cometimos un error al principio que se sobreestimó mucho el segundo semestre. Entonces veníamos del cuarto subsuelo y usted le decía a la gente, el segundo semestre vamos a estar muy bien, aunque sea de buena fe. Y no era magia. Pero el kirchnerismo tiene una visión de fundador de la historia. Yo digo que Néstor Kirchner creó una cultura nueva, creó una cultura danística, que el mundo comienza cuando él llega. Entonces aquella vez que descolgó el cuadro, que dijo que nunca se había hecho nada por los derechos humanos, que después pedía perdón por teléfono. Entonces eso continuó. Es como que... Y este es un proceso de largo dolor. Las sociedades reaccionan distintas. Fíjese que... Miren si a nosotros no hubiera tocado en Argentina, como le tocó a los hermanos chilenos que no pudieron salir, si no sea por acuerdo con Pinochet Senador. Lo que hubiese sido este país. Ahora... Entonces, ¿sabés qué es lo que veo, Bavi? Que pasan los años y en realidad, en vez de ver la historia en todo su contexto, y no perder la memoria, por supuesto, y que haya justicia, se avanzó mucho, las abuelas con Estela de Carlotto siguen rescatando nietos, pero la verdad es que los derechos humanos no tienen duda. Lo único que leo es que hay alguien, que no se sabe quién es, que convoca el primero de abril. Mi opinión personal. Perdón, yo se lo comenté al presidente, dijo que no eran ellos. Bueno, pero además se lo voy a decir, lo digo yo y se lo dije a quien se lo tenía que decir, que me consultó, que qué se hacía. Yo creo que es inconveniente, además. ¿Qué lo organiza? Creo que eso no resuelve el problema de la Argentina. Creo que eso es competir por profundizar la grieta. Sí, señor. Y creo que no hay peligro de golpe de Estado en la Argentina. Creo que hay golpistas aislados que añoran que eso ocurra. Marginales. Marginales. Que no los tomen en... A eso voy. Perdóname, estoy coincidiendo con vos. Creo que cuando se habla de convocar a marchas en defensa de la democracia, no es para usarla todas las semanas. Tiene que estar en peligro realmente. Independientemente de que al gobierno, a los 15 meses de gobierno, que equivale al 10%, Mirta, de los 150 meses que gobernó el gobierno anterior, para no ponerle nombre, por Jorge, el 10%, no le quieren perdonar nada, pero quieren a su vez amnistía por los 12 años de ellos. Eso es imposible, no se compra en ningún lado. Yo creo que el gobierno comete errores, ha cometido errores. Yo los he señalado públicamente, a mí nadie me lo ha prohibido, pero digo que en la Argentina se han cometido horrores, no solo errores. Entonces, no es un problema de que te doy 20 días más o 30 días más. Hay que saber que en la Argentina, no en Noruega, está en el subsuelo. La verdad, creo que eso cuando decían a la inversa, que a los peronistas están mal, dejálos que se queden y que terminen. No era como... Sí, sí, sí. Ese es el dilema de la democracia, obviamente. Ojalá terminen todo. Y la gente vota y cambia. Lo que sí creo... Decía, pero nosotros somos malos, pero ellos son peores. No, pero el tema es la agenda. Ojalá la política argentina, los empresarios, todo. Nosotros estamos muy chatos, tenemos que levantar un piso, porque la agenda de los problemas que tenemos por delante son muy pesados. No solo la pobreza, ve a la educación. Y la educación no es un problema de uno o del otro. Venimos acumulando un stock de déficit que cuando sigamos así, si no nos damos cuenta, vamos a volver a alfabetizar a la gente cuando las pruebas. Por los errores que se han cometido. Y bueno, sí, pero nosotros no le pagamos para que... No, pero no importa si se equivocó, el que se equivocó perdió. No, no importa, no, importa. ¿Cuáles fueron los errores más groseros? ¿Durante con la educación? Bueno, yo creo que se arrastran muchos años, hay una pendiente. No, 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 del gobierno en general. No, no sé si es grosero. Yo personalmente, guarda que no soy el dueño de la verdad, yo creo que, por ejemplo, cualquier gobierno sabía que después de 12 años de descomunales subsidios inequitativos sobre las tarifas, donde era más para los ricos que para los pobres, aunque decían que eran progresistas, deberíamos haber previsto la salida de eso de una manera más prolija. Creo que nos equivocamos, que se pagó un costo en eso, ¿no es cierto? A pesar de que en el interior, le quiero decir que nos revientan con las tarifas mucho antes que acá en la capital, donde el subsidio era descomunal. Una cosa. Dos, a mí me dicen, y vemos los chistes, dicen, no, fíjate el correo y entonces retroceden. Este es el gobierno de prueba o error. Yo les voy a decir algo, yo he sido crítico, y algunas las he dicho públicamente. Antes que se persista en el error, prefiero que corrijan. Pero le quiero decir también que si Macri le hubiese dicho ahora, en este conflicto de los docentes, lo que Cristina le dijo en el 2014 en el Congreso, cuando le dijo, trabajan tres meses, vagos, trabajan cuatro horas, tienen tres meses de vacación y tienen estabilidad, igual vagos. ¿Sabe dónde hubiera estado? Pero, Baradeli, Yasti, que estaba aplaudiendo, hubiese estado arriba. Entonces, el tema de la educación hay que abordarlo como una política de Estado. ¿Los holdouts fue buenos? Yo pienso que había que salir sí o sí, porque no había forma de ir al mundo. Creo también que en políticas sociales, que pensaban que Macri y el gobierno de Cambiemos iba a carnear a la gente, ha puesto la plata que no ha puesto nunca, nadie, asignación universal por hijo, podemos hacer... Mire, pasamos 12 años sin actualizar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, se actualizó, después se arregló las escalas, que es lo que confiscaba los salarios, y la sábana es corta, el déficit es alto, la inflación trepó casi al 40, hay una baja a la inflación, le digo más, yo discrepo, yo no creo que haya que bajarla de golpe, porque creo que va a costar mucha sangre, si estaba en el 40 y bajás al 20, 22, yo creo que las cosas están bien. Creo que comienza a repuntar, Jorge dice que hay que ser serio, que uno está mintiendo, creo que la economía tiene serrucho, hay lugares en el interior, los vinculados a la agroindustria que se comienzan a mover, creo que hay proyectos de inversión en energía, ¿la Argentina neopastoril funciona? Funciona, efectivamente, acá se siente más, el acuerdo automotriz, lo digo por Córdoba, si Brasil comienza a respirar, porque también nos tocaron las 7 plagas, cayó su economía al 4%, en un mundo desordenado, absolutamente, donde se cierran las economías, digo que como mínimo empezamos a trepar. Yo no estoy ni aplaudiendo, ni creo que haya que llamar a un festival. Yo lo secundé. Ahora, perdóname, Badi, te voy a decir esto. No, yo lo secundé. Que reconozco que es una crítica que yo le hago al gobierno, sí, una crítica que hago yo. Yo creo que no se puede administrar el Estado con la complejidad sin personas técnicas idóneas, es así, sería un imbécil el que lo hace. Pero creo que sin una visión política de la dimensión del sentido del tiempo y la oportunidad para aplicar las medidas, sin esa combinación exacta se cometen errores que a veces se pagan más alto que el esfuerzo que se hace. También hablemos del país de los vivos, porque la confusión de la transición del gobierno, en general del otro a este, por precaución, a algunos les sobrecargaron precio por 4 o 5 veces. Yo soy autor con Carrió de un proyecto de ley de defensa de la competencia que existe en todos los países desarrollados del mundo, capitalistas, para que no haya abuso dominante entre los que fijan los precios. Esperemos que lo podamos aprobar rápidamente. ¿Saben cuál fue la base más importante para sostener el relato, yo creo, del gobierno anterior, que no hubiera estadística? La estadística no es la inflación. La estadística no es la inflación, es un crimen en un país. Porque usted acumula todo, hasta socialmente, no puede medir nada. Entonces es muy sencillo. Si Aníbal Fernández dijo que en Alemania había más pobre que nosotros y la gente iba al supermercado, como si ahora el gobierno pretendiera decirle que en aumentar las cosas a la gente va a ver. Nosotros integramos el gobierno y no nos quejamos ni queremos más cargos. Yo cambio todos los cargos por discutir la política del camino del país a donde va. Lo digo sinceramente. ¿Todos los corregionarios opinan igual? No sé, a lo mejor no. Pero no digo que no sea importante ocupar responsabilidades. Pero le digo, yo presido el interbloque. Son tres fuerzas políticas. Nosotros venimos de orígenes distintos. Si usted me pregunta la verdad, yo no tengo ningún problema en decir, dos años antes yo ni pensaba que nosotros íbamos a hacer cambiemos. La verdad, lo digo francamente, veía de otro camino. Pero también en el mundo se ha tenido que juntar distintas fuerzas políticas priorizando. Alemania. Sí, no solo Alemania, Chile. En Chile está la democracia y ahora lo suman hasta el Partido Comunista. Digo, cada uno tiene su realidad. Digo que la complejidad obliga a establecer un orden de prioridad a la responsabilidad. Eso primó en nosotros. Yo no voy a ser padrino de los hijos ni los amigos del presidente. No fui al colegio junto. A vos te quiere mucho presidente. No, pero no es un problema social. Información. No, no, yo fui... Información a vos te valora mucho. No, yo lo que le quiero decir es esto. Se llama Marito, soy un periodista. Lo que yo le quiero decir es esto. No se trata de que nosotros nos estemos pegoteando y tampoco de que estemos callados. Pero lo que no hay que perder es la responsabilidad de lo que está en juego en el país. Yo trato de tenerlo en cuenta siempre. El día que me sienta de que no estoy interpretado, ni siquiera escuchado, porque hasta ahora nadie me ha prohibido hablar, dejo de ser presidente del Interbloque, sigo siendo presidente del Bloque Radical y me muevo de otra manera. Lo que no puedo ser es presidente de todos, de los que aún pensando distinto, y arrastrarlo detrás de mis opiniones públicas siempre. Me parece que es un acto mínimo de responsabilidad. Si no me siento así, no lo hago, porque el país ha sufrido muy mucho. Y quiero terminarle con esto, no hay ningún discurso. Yo apuesto, apuesto sinceramente a que este país tenga democracia, república, transparencia. Acá no hemos hablado mucho, usted ha hablado mucho en su programa de la corrupción. Que acortemos la brecha de la desigualdad. Y que el federalismo no sea un cuento. Las provincias no han existido en este país. Un militarismo con el poder central. Ahora han recuperado diálogo, se puede hablar, se gira dinero mucho más. Mire, hubo tres provincias que le hicieron un juicio al gobierno anterior. Yo acompañé a una de ellas que fue la de Córdoba, porque correspondía. La corte le falló a favor. Y el gobierno, en vez de mandarla a toda la otra provincia a pleitear, a esperar que la corte le dé la razón, fue y le llamó y arregló a todas. Y era mucha plata la que había. Es bueno lo que vos decís, porque si no dan la imagen que el radicalismo, en su derrota por De la Ruga y en su desaparición pública, se enganchó al gobierno de Macri desesperadamente como para tener una oportunidad. No, no, te voy a decir... Te veo como radical. No, pero además te voy a decir francamente. Porque... Cosas a la historia... Después que no moró, saliendo de la boina cristina. No, no, pero cosas a la historia y al tiempo. Porque si yo entonces me montara con facilismo, como el otro día Kicillof, que ahora hablaba bien de Mirta, porque decía que la había arrestado. Pero es que me dice. Pero no, pero le iba a decir esto. Yo te diría... Viste siempre la bebé Kisner. Si yo me llegueara por esa velocidad, diría que Cristina dijo que a De la Ruga fue un golpe. Entonces, yo creo que hay mezcla de un montón de cosas. Lo que conviene. No, pero hay que ver la historia cuando llegue. Es una Argentina muy desencontrada. Es una Argentina que le gusta gastarse la guita por la ventana y después que alguien se la traiga. Aquí algo Jorge dijo, es muy inteligente, y lo dijo rápido. Se igualan, ambos tienen problemas privados, lo arrastran. El tema es cómo se para frente a eso. Es inobjetable lo de Macri que pasó con el correo, lo que puede haber pasado con Avianca, lo que sea. La reacción es distinta. Porque ahora, por ejemplo, el Ejecutivo se autolimitó con un decreto. Cosa que no existía, como lo hizo Kisner con la corte en su momento, que no existía. Y nosotros ahora presentamos un proyecto de ley para los tres poderes. Ahora yo pregunto, si hubiese existido una ley de incompatibilidades en el gobierno anterior, a lo mejor no hubiéramos ahorrado de que la tripulación de aerolíneos no tenga que dormir en Otesur. Hubiera habido una clara incompatibilidad. Entonces hay un avance sustancial, no son iguales. Mil gracias señores, los aplaudo, estuvieron estupendo. Gracias.